Y viví, un año nuevo puesto en mi sitio y yo Tengo estrella que seguir, tengo un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Somos los labios que pesan, son sueños nuevos que viví ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? ¿A dónde voy sin ti?